Su compañero inseparable se merece el mejor de los cuidados, el que le garantizan los lavavajillas ECOFLEX con Quick Power Wash, que lavan y secan en tan solo 58 minutos, para lo que realmente te importa, Miele y Mavesa. Ahora por la compra de un lavavajillas ECOFLEX, un año de detergente UltraTabs Multi de Miele, totalmente gratis.